...religiosas europeas traídas por los españoles durante la colonia. Todo el país hoy se suma a esta tradición en sus distintas formas de homenaje a sus difuntos, pero con la característica común de montar un altar en donde se puedan colocar las viandas que conforman la ofrenda. Puebla no es ajena a esta tradición y uno de sus municipios con mayor representación, no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es sin duda alguna Guaquechula, ubicado en la parte centro-oeste de nuestro estado. Y se caracteriza por sus espectaculares altares reconocidos más allá de nuestras fronteras. Convirtiéndolos aquí en uno de los principales atractivos culturales. Y sin mayor preámbulo, compañeros, me voy a permitir darle el uso de la voz. ¿Quién inicia? ¿Usted es presidente? Ajá. A nuestro presidente Raúl Marín para que nos pueda dar los pormenores de esta gran festividad. Adelante, presidente, por favor. Bueno, gracias a todos. Gracias, diputada. Gracias por siempre estar pendiente de la presión de los municipios, sobre todo de Guaquechula. Es una diputada que siempre está pendiente, caminando, andando, vaciando. Disfrutando también precisamente de todo este colorido que traemos en nuestros municipios, sobre todo en Guaquechula. Entonces, gracias, diputada, a través de nuestro medio, por todos los municipios que lo agradecen. Y, pues bueno, invitarlos, como bien decía nuestra diputada, prácticamente ya dijo todo. Ya lo sabe, porque quiero varias veces. Pero bueno, esa es la intención precisamente que conozca, ¿no? Esto ya más a fondo lo va a explicar directamente aquí mi director de Cultura y Turismo. Pero la intención de decirles a ustedes que existen en Guaquechula. Estamos a escasos 45 minutos de la capital de Puebla. Para llegar a Tisco y a Tisco hacia Guaquechula es todo muy sencillo. Vamos a garantizar a través del gobierno del Estado, con el apoyo de la seguridad pública municipal, con el apoyo de la seguridad pública del Estado, la policía turística, incluso...